El Festival Internacional de Cine de Shanghai es uno de los mayores de Asia original y entre el 15 y el 24 de junio de este año se celebra su 22ª edición. La cita artística reúne a cineastas de distintas partes del mundo, quienes comparten entre sí sus experiencias e ideas relacionadas con el celuloide. Este año varios cineastas de países hispanohablantes participan en el festival y presentan sus obras al público chino. Hacemos un vistazo. Entre los cineastas hispanohablantes se encuentra el productor mexicano Nicolás Celis, quien ha sido invitado al festival como miembro del jurado. Celis también es el productor de la película mexicana Roma, ganadora del premio Oscar. Según el productor, la industria cinematográfica china le ha impresionado, entre otras cosas, por su gran volumen, rápido crecimiento y profesionalidad. Creo que la industria cinematográfica china es fresca, dinámica y se esforza por lograr su propio sitio en el mundo. Estoy muy contento de ver lo que está pasando aquí. A parte del productor mexicano y director del país norteamericano, Cael García Bernal, también se presentó en el festival, ya que su obra, Chico Arotes, está nominada para el codiciado premio Cáliz de Oro. En la conferencia, después de la proyección, el director, así como los protagonistas, compartieron con los presentes las historias detrás de la gran pantalla y cómo se sintieron al participar en el festival. Es muy difícil de poner en palabras porque me encanta, me encanta, me da una sensación muy cálida, muy hermosa, de sentir que una película que hicimos en el corazón de la Ciudad de México de pronto puede salir al otro lado del mundo. Y ustedes serán... me da mucha curiosidad saber cómo responden a la película. Corresponden a la película, perdón. Es muy difícil hacer cine y pues presentarla, más que nada, va a ser un reto. Es mi primera vez como actor, entonces, wow, voy muy emocionado y sé que les va a gustar, van a estar muy felices con este proyecto y todo va para arriba. Este año, el panorama cinematográfico del Festival Internacional de Cine de Shanghai cuenta con la sección Cines Latinoamericanos, que incluye siete cintas de países de habla hispana. Entre ellas, la cinta ecuatoriana A Son of Man, una historia basada en la vida real de su director. En ella, los protagonistas buscan el tesoro escondido del último emperador inca Atahualpa. La proyección en Shanghai también es la primera proyección oficial en el mundo. Mi intención con la película Hacia el mercado chino es proveerles una ventana hacia un mundo que, pues, para ellos es desconocido. Una ventana única para que puedan descubrir las maravillas que tenemos en nuestra zona amazónica y en nuestra zona andina. Y, por supuesto, a las relaciones interpersonales y sociales con las que hemos vivido históricamente en nuestro país y las que, pues, delatan también nuestra identidad y nuestro pasado. En los últimos años, varias películas de países hispanohablantes han tenido una buena acogida en China, tales como Roma, Relatos Salvajes y Contratiempo. Asimismo, los intercambios entre los cineastas chinos y los de países de habla hispana también son cada vez más frecuentes. A través de las películas, los ciudadanos de ambas partes se conocen y se acercan.